Tu es el reino, tu es el poder, tu es la gloria, y aquí en Argentina nadie va a robar tu gloria. Amén. 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 Aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo. Que el cielo venga aquí, aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí, aquí como en el cielo. Padre nuestro. Padre nuestro, deseo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo venga. Aquí, aquí. Aquí, todas las naciones van a saber lo que está pasando en Argentina esta noche. Desde el centro del gobierno de Argentina, hay una iglesia que está tomando su lugar, más allá de las cuatro paredes de un templo. Y está diciendo que el cielo gobierna. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Hoy es un anticipo de lo que todas las naciones harán. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Que el cielo venga aquí El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí El reino de los cielos se ha acercado aquí El cielo 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 aquí El poder Tuya El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Este es tu poder en acción Tu poder que se perfeccione nuestra debilidad Y prometemos darte toda la gloria Argentina Argentina te da la gloria Argentina te da la gloria Cada familia aquí te da la gloria Rey 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 Se abren las puertas Se abren las puertas Para el rey de gloria Todos cantando juntos Tuto es el reino Tuto es el reino Tuto es el reino Tuto es el reino Tuto es el poder La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No hay huérfanos aquí esta noche Esta es la manifestación de los hijos de Dios Levantamos la voz y confesamos en público que somos hijos de Dios Padre soy tu hijo Abba Padre tú eres suficiente para mí Camino de tu mano y confío en ti Tú eres mi principio y mi fin Soy tu hijo Abba Padre tú eres suficiente para mí Camino de tu mano y confío en ti Tú eres mi principio y mi fin Confiamos en ti Abba Padre, Abba Padre Nos acercamos a ti Jesús En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló Mi roca y mi fortaleza Solo tu voz me da guía y dirección No hay nadie No hay nadie No hay nadie como tú Soy tu hijo Abba Padre Abba Padre tú eres suficiente para mí Camino de tu mano y confío en ti Tú eres mi principio y mi fin Con toda nuestra fuerza declaramos hoy Los hijos de Dios declaran hoy Los hijos de Dios declaran hoy Soy tu hijo Abba Padre tú eres suficiente para mí Camino de tu mano y confío en ti Jesús tú eres mi principio y mi fin Con toda nuestra fuerza declaramos hoy Yo soy tu hijo Soy tu hijo Soy tu hijo Abba Padre tú eres suficiente para mí Camino de tu mano y confío en ti Confío en ti, confío en ti Tú eres mi principio y mi fin Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Abba Padre tú eres suficiente para mí Camino de tu mano y confío en mi Camino de tu mano y confío en ti Yo soy tu hijo Amba Padre tú eres suficiente para mí Amba Padre tú eres suficiente para mí Camino de tu mano y confío en ti Tú eres mi fin Tú eres mi principio y mi fin Tú eres mi principio y mi fin Una vez más declaramos soy tu hijo Argentina puede acá Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Argentina puede acá Argentina puede acá Amén. 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 No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón levantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me ocasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti. Rey que perdona, multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que perdona, multitud de errores, me inclino ante ti. Vivo eternamente, vivo impresionante. Vivo eternamente. Vivo eternamente. Vivo eternamente. Tú eres vivo. Impresionante. Impresionante. Vivo eternamente. 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 Múltitud de errores me inclino ante ti, rey que perdona, multitud de errores me inclino ante ti, digno. Cantamos eternamente, digno, impressionante, digno, solo ante ti, rey que perdona, multitud de errores me inclino ante ti, digno. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, 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 oh. Que yo puedo sentar a la iglesia, y mi mamá y en el corazón de mi vida. Que yo puedo sentar a la iglesia, y mi mamá y en el corazón de mi vida. Oh, 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 oh. Una nueva historia, una nueva nación, nacida de la infinidad de Dios. Oh, 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 oh. Voy de aclamar, voy de aclamar, voy de aclamar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Y hay que estar sentado en el otro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y hay que estar sentado en el otro. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y hay que estar en tu presencia. Y hay que estar en tu presencia. y adorar revelanos tu gloria deseamos ir mucho más en ti queremos tu presencia Jesús al que está sentado en el dolor al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder y al que está sentado en el dolor al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la gloria sea la gloria y el poder sea la gloria sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra sea la honra y el poder sea la gloria Y sea la gloria, 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 gloria Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre, siempre Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la gloria Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre, siempre Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la gloria Norte, sur, leste, oeste Sea la gloria, sea la gloria Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre, siempre Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti, nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti, papá, y todo vuelve a ti, nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti, nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria. ¡Gracias! Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria. Cantamos Jesús Jesús Con todas nuestras fuerzas decimos Jesús Mi amado Jesús Cantamos Jesús Jesús Tú eres la imagen Del Dios invisible Tú eres todo lo que hoy queremos ver Tú eres la imagen Del Dios invisible Tú eres todo lo que hoy queremos ver Tú eres la imagen Del Dios invisible Tú eres todo lo que hoy queremos ver Decimos Tú eres la imagen Del Dios invisible Tú eres la imagen Tú eres todo lo que hoy queremos ver Jesús 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 En la iglesia Coro de apasionados dice hoy Decimos Te amamos Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Y hoy es un anticipo De lo que todas las naciones verán Y no nos cansamos de decir Jesús Diga Jesús Oh Jesús 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 Señor Jesús Tú mereces brillar Diga al Rey Se apagan las luces Que están sobre el hombre Y sólo Tú mereces brillar Se apagan las luces Que están sobre el hombre Y sólo Tú mereces brillar Y no hay nadie más importante Que Jesús Ven y toma tu lugar Argentina canta Toma tu lugar Señor Jesús Ven y toma tu lugar Cada familia Cada hogar Toma tu lugar Señor Jesús Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Señor Jesús Señor Jesús Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Señor Jesús, ven y toma tu lugar Sal de la tierra, luz del mundo, luz del mundo, luz del mundo No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Solo las voces, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Y hoy declaramos Donde abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia de Dios Donde hubo corrupción, va a sobreabundar la justicia de Dios Todo lo oculto sale a la luz Porque la iglesia llama luz La iglesia dice hoy, sea la luz Levante tu voz y diga, sea la luz Sobre Argentina decimos, sea la luz Y toda depresión retrocede Toda tristeza crónica Todo ataque de pánico Declaramos que donde hubo tristeza Va a sobreabundar el gozo de Dios El gozo Llena la ciudad esta noche El gozo de Dios llena tu vida Llena tu casa Que toda la Argentina sepa Que en la presencia de Dios Hay plenitud de gozo Gozo, 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 gozo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Y cantamos Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Y no importa quién soy No importa quién soy No importa quién soy No importa quién soy No importa quién mira No importa quién mira Estoy con Jesucristo Estoy con Jesucristo Y no importa quién soy No importa quién soy No importa quién soy No importa quién mira No importa quién mira Quiero danzar, gritar, soltar Sancto en mi mano Sí, sí, sí En mi forma, tú no estás En mi forma, tú no estás Sí, sí, sí En mi forma, tú no estás Con so, con so, con so ¡Aplaudimos! Y para siempre danzaremos Para siempre danzaremos Para siempre danzaremos En tu presencia ¡Canta así! ¡Canta así! ¡Canta así! ¡Canta así! Para siempre danzaremos Para siempre danzaremos En tu presencia ¡Canta así! 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 No venimos solamente a mostrar las estadísticas de cómo las cosas están mal Venimos a dar un mensaje de esperanza para Argentina Que toda la angustia, toda la corrupción, todas las tribulaciones Que estamos viviendo y pasando Todo, todo, todo va a terminar en una fiesta eterna con el Rey de Gloria Venimos a invitar a aquellos que quieren ser parte de esa fiesta Que sean salvos por Cristo Jesús Y que para siempre danse la presecha del Señor Bienvenidos a una eternidad de fiesta y gloria ¿Cuántos quieren celebrar a Cristo? Sin vergüenza, dale todo, dale todo al Rey Vamos, tres, cuatro La mayor fiesta de la eternidad Todos, todos Cuatro son libres de acá En plena todo Un, dos, un, dos ¡Vamos! 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 La alegría del Señor es nuestra fuerza La alegría del Señor es nuestra fuerza La alegría del Señor es nuestra fuerza ¡La alegría del Señor! Oh, 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 oh La alegría del Señor es nuestra fuerza La alegría del Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y para siempre lanzaremos Para siempre lanzaremos Para siempre lanzaremos En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Desde el centro de tu bandera Nace el sol de justicia Justicia, justicia Repite conmigo con todas tus fuerzas Grita conmigo y diga Al Rey Rendimos Toda gloria Al Rey Rendimos Majestad Al Rey Rendimos Toda gloria Toda gloria Diga Argentina Adora A Jesús Al Rey Rendimos Toda gloria Al Rey Rendimos Majestad Al Rey Rendimos Toda gloria Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Rendimos Toda gloria Al Rey Rendimos Toda gloria Toda gloria Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Rendimos Toda gloria Al Rey Al Rey Rendimos Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Rendimos Toda gloria Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Rendimos Toda gloria Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Las voces Las voces Al Rey Al Rey Veo tanta gente De otros países Que han venido Yo veo banderas Ahí De otros países Pueden levantar Sus banderas Yo Nací en Brasil Y la mayoría De nuestro equipo Somos extranjeros Los que han ministrado Esta noche De México De Guatemala Y damos la bienvenida A los extranjeros Pero queremos terminar Esta noche Levantando A los adoradores De Argentina Toda orfandad Se va en el nombre De Jesús Se levantan A gente íntima Que no busca Oportunidad De hombres Que no busca El favor de hombres Que no busca Luces Plataformas Está buscando El corazón de Dios Y el Dios Que te ve en secreto Te va a recompensar En público Invito a Jorge Chesco Damaris Calviño Lucas Consle Tres argentinos A terminar adorando acá Y que se escuche La voz De Argentina Adorando al Rey 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 Rendimos toda gloria Al Rey Rendimos majestad Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Rendimos majestad Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey Al Rey Al Rey Bendimos majestad Rendimos toda gloria Al Rey Bendimos majestad Al Rey Bendimos toda gloria Al Rey Al Rey Al Rey Bendimos la gloria Bendimos la gloria ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! Solo responso en el carajo Rey ¡Ay Rey! Rendimos toda gloria ¡Ay Rey! Rendimos mal fiesta ¡Rendimos mal fiesta! ¡Ay Rey! Rendimos toda gloria ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! Aumenta tu voz y canta ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! Jesús Argentina te recibe ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! ¡Te recibimos de esta nación! ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! Rendimos toda gloria ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! ¡Ay Rey! Bendimos Matestad Bendimos Toda Toda Ale Ale Jesús Argentina Adora Jesús Amén Gracias por ver el video